¿Qué es la presencia del campeón Cristian Ayala? Es una de las empresas que a nivel local pretenden fomentar la preparación de los atletas de élite, de alto rendimiento, los habituales y cualquier otra persona sin limitante de capacidades y talentos naturales. Es un honor invitarnos para este domingo 4 de febrero a que asistan, que se inscriban, a que lleven a sus familias, porque siempre nos quejamos de que no hay eventos en pueblo y que mucho menos hay eventos relacionados con el duatrón, con el triatlón. Y esta vez lo hay, esta vez está inclusive la cercanía de tener una Endless Pool, que es algo elite, realmente algo muy importante. Un evento como un duatrón aquí en nuestro estado, aquí en nuestra ciudad, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo, hay que ir. Hacer mención que todos nuestros invitados van a recibir cortesías de parte de Flexon. Lleva a tus hijos, lleva a toda la familia para que vean lo que realmente alimenta a nuestro México, que es el deporte. Y hoy les digo que la manera de llegar a ser un campeón es comenzando ya, por ejemplo, este domingo 4 de febrero. Bueno, estamos aquí en Flexon para invitarlos a todos a que vengan, a que se ejerciten, se activen, niños, jóvenes, adultos. Porque este es un lugar donde te puedes verdaderamente divertir y hacer ejercicio. ¡Gracias!